Damas y caballeros, aquí les traigo la guía definitiva de cómo no tener lag en el juego sin instalarle absolutamente nada, totalmente con puros ajustes del juego para que tú no te quejes más ni pongas como excusa que tu celular no te ayuda porque de verdad, ya si con estos ajustes no das, hermano, creo que estás jugando con un Nokia 5820 porque de verdad, ya no sé qué más poder ayudarte para que no juegues con lag y que te vaya súper fluido. Bueno, muchachos, pero antes de arrancar, recordarte que si te gustan estos videos de guía, te ayudan, de algo te sirve, no te vayas a dejar tu poderoso like, suscribirte si no necesitas y activar la campanaza de notifications. Bueno, muchachos, ahora sí comenzamos. Y bueno, mis babies, rápidamente nos vamos, ya que estamos aquí en el lobby, al apartado de ajustes que lo encontrarás arriba a la derecha, o sea, a costado de amigos, y una vez que estés aquí, nos vamos al apartado de sonidos y gráficos, que está aquí a la parte de la izquierda abajo de básico, y básicamente aquí estarán la gran mayoría de ajustes que vamos a tener que modificar para que nos corra mucho mejor el juego sin tanto lag o sin lag por completo. Por ejemplo, muchachos, en el primer apartado encontramos lo que es calidad gráfica, y desde ya te digo que si tú quieres jugar sin lag y tu dispositivo, digamos, que eres de gama media o media baja, aunque ni tanto porque yo juego con un gama alta de hace dos años, que es el Black Shark 4, y sin embargo juego a media gráficos medios, porque me permite obviamente que el dispositivo no se caliente tanto y pueda jugar con más cuadros por segundo, y ahora vamos a entrar en ese detalle, ¿ok? Pero desde ya te digo, muchachos, que te vayas haciendo la idea de que vas a jugar con gráficos súper bajos, casi casi de cartón, al mismo estilo que Roblox, pero que aún así llegan a ser por muy encima de los gráficos de Free Fire, así que no es una pérdida total, ¿ok? En un apartado gráfico, muchachos, si tienes tu dispositivo de alta, alta, gama, súper gama, vas a encontrarlo en muy alta. Básicamente aquí en muy alta vas a tener, obviamente, los gráficos súper, súper a tope, se va a ver todo mejor y ya tú sabes cómo se ve, ¿ok? Si está de por sí en alta, quiere decir que tu dispositivo puede correrlo hasta alta, no te está recomendando que lo hagas en alta. Ojo, es hasta dónde se permite el dispositivo poder ver o mapear los gráficos, ¿ok? Entonces, muchachos, si lo tienes en muy alta, le bajas a alta. Si ves que el juego te corre bien, pues lo dejas ahí. Si ves que el juego te va un poquito con lagueado, te cuesta renderizar las texturas, las sombras, pues le bajas a media distancia, ¿ok? Que es algo como yo lo juego, ¿ok? Yo lo juego aquí, así que yo lo recomiendo aquí siempre, porque pues ya en baja también lo puedes hacer, claramente. De hecho, los pro players utilizan sus gráficos bajos, 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 para que no tengan ningún tipo de ralentización a la hora de jugar, ¿ok? Y entonces tenemos, muchachos, en los tres vamos a baja, ¿ok? Te estoy hablando para que tengas lag cero, ¿ok? Cero, cero, cero. En el apartado de abajo, en cuadros por segundo, aquí sí, muchachos, va a haber dos campos diferenciados. El ultra, que es solamente para MJ y que algunos dispositivos pueden tener esta opción activada, sobre todo los que tienen mayor tasa de refresco en su pantalla, ¿ok? Los que tienen 144 Hz y así, por lo general les sale esta opción. Si a ti no te sale, tranquilo, que en el multijugador, digamos que casi juega con los mismos 60 cuadros por segundo, por default siempre, ¿ok? Eso quiere decir que este ultra que tú ves aquí abajo en el apartado solamente funcionará con ciertos dispositivos móviles gamer o de alta gama, ¿ok? No siempre está en todos. Ahora, muchachos, si tú juegas MJ, como te digo, pues Fresh, puedes ponerlo en cualquiera, yo te recomiendo en baja porque igual no va a cambiar a la hora de jugar. Pero si estás jugando Battle Royale, o sea, el modo que yo más juego y por lo que creo que tú también estás viendo este video, acá sí te recomiendo que si tu dispositivo, ¿ok? te marca máximo, o sea, aquí, déjalo aquí, muchachos, déjalo aquí, ¿ok? Máximo es el mejor hasta ahorita, o sea, no hay más. O entonces, calidad gráfica baja y obviamente cuadros por segundo al máximo, ¿ok? Ahora, si supongamos que tu dispositivo no lo corre y solamente te deja en muy alta, déjalo acá, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en cuadros por segundo sí tengo al máximo, muchachos. ¿Por qué? Porque por lo general, la gran mayoría de pantallas, su tasa de refresco es de 60 Hz, ¿ok? Que es básicamente lo que te podría permitir visualizarlo a 60 cuadros por segundo, que es el estándar, ¿ok? Entonces, si te permite hasta muy alta, déjalo muy alta. Si te permite hasta máximo, máximo. Ya si te permite hasta alta, muchachos, quiere decir que estamos jugando con un dispositivo que con las justas puede correr Call of Duty móvil. Estamos hablando de un hipotético caso, que todos tuvieran un gama media, o media, medio alta, ¿ok? O un gama alta de años anteriores, ¿ok? Déjalo en máximo, no te preocupes, ¿ok? Vamos acá abajo. El estilo de gráfico, por lo general, cuando estamos en calidad gráfica baja, esto se desactiva. Al parecer, nos bota una suerte de estilo gráfico por default. Ya a partir de media distancia, ya puedes escogerlo, pero es tan básica, es como si ponerle un filtro a tu juego. No le va a cambiar mucho la cosa, ¿ok? Entonces, para que vean, antes de continuar con los siguientes puntos, vean un antes y un después de cómo se ve. Acá lo están viendo. Miren, miren cómo se ve Call of Duty móvil, muchachos, en gráficos muy altos. Miren, miren la iluminación volumétrica, miren el brillo aquí de la ropa, del casco, miren las sombras, muchachos. Hasta pareciera, no sé, que fuera otro juego, o un juego de PC, ¿ok? Pero claro, ahora, si lo juegas en calidad gráfica baja, ¿ok? Así son los cambios. Como puedes ver, es todo cartonado, no existen las sombras, los shaders, las texturas, están bastante básicas, pero aún así, como te digo, no se ve pésimo. Como te digo, aún así, pareciera que fueran gráficos altos del free. ¿Ok? Entonces, muchachos, para que más o menos se vayan haciendo una idea, si tú te encanta jugar con gráficos súper altos, ponlo así, pero asegúrate de que tu dispositivo no muere en el intento, ¿ok? Este video es para la gente que quiere menos 0, 0, 0 lag. Entonces, muchachos, déjalo en baja, ¿ok? Porque aquí, déjalo aquí, porque así te va a correr mucho mejor. ¿Ok? Vamos, entonces, seguimos bajando. Atento, muchachos, atento. Aquí en Battle Royale, como pueden ver, todo, todo, tienen que dejarlo en no. Así es, en no. Profundidad de campo, que es ese efecto medio blur que cuando tú apuntas como que se desenfoca a los costados. Ya, eso, no. Porque eso te consume... A ver, amigo, por favor. No, no, no me molestes ahorita. Profundidad de campo, no. No importa. Ponemos no, ¿ok? Hay veces que la gente piensa que estas configuraciones que están como que medio borroso, ¿ok? Dices, ah, seguramente eso no lo puedo mover. No, sí lo puedes mover. ¿Ok? Le pones en no. Mueves en no. Sombras en tiempo real, no. También eso te consume mucha, mucha RAM y mucha... Y mucho todo, ¿ok? O sea, tu celular se calienta bastante. Sombras en tiempo real quiere decir que estamos mapeando sombras que son otros elementos. No, no, no. Déjalo en no. Reflejo del agua, no. Eso ya es avaricia, amigo. Eso ya es avaricia. No. Ragdoll. Vene, ¿qué es Ragdoll? No sé. Ragdoll es ese efecto que tú al activarlo hace que cuando tú mueres o tú matas a alguien, tu enemigo se desplome pero caiga como si fuera una muñeca de trapo. O sea, como un desmayo natural de un ser humano. En cambio, si tú lo desactivas va a tener la típica animación de muerte normal. Esto básicamente es avaricia. Esto es... No, no. No lo actives, muchachos. No lo actives, ¿ok? Super resolución tampoco, ¿ok? Esto es un sobrescalado que hace que tanto el... Si tu pantalla, por ejemplo, es de Full HD y la super resolución hace que también el renderizado, el mapeado sea Full HD. Si tú lo desactivas hace que obviamente lo veas todo obviamente en menos resolución pero sobrescalado hacia tu pantalla. Entonces, no. Nada, nada. Cero. Anti-aliasing. Tampoco, no. Aunque se recomienda para que no veas esas líneas... No, no, no. Cuando tú ves a veces algo desde lejos ves que los polígonos están como que dentados. O sea, como que se hubieran puntas, puntas, puntas cuando son líneas como si fueran... ¿Cómo me explico, amigo? Cuando son líneas que están laterales en vez de que sean rectas o planas tienen esta forma dentada. Bueno, eso es lo que produce el no tener el anti-aliasing. Si tú lo pones el anti-aliasing ¿Ok? Eso hace que ese dentado o la imagen diente de serrucho se desactive. ¿Desactivamos? No, yo sí quiero ver mi diente de sierra. No importa. ¿Brillo? ¿Brillo también? No, lo desactivamos. No quiero que mejoren el brillo para nada. Iluminación volumétrica. Eso quiere decir que si tenemos una esfera la iluminación va a ser diferente. Tampoco, no. Mira realista. Tampoco, hermano. Eso no. Da cáncer. No. Queremos cero lag. Cero, cero lag. Multijugador, lo mismo. No, 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 no. Marcamos todo. No, 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 no. Zombies que no sé quién juega la... No, todo no, muchachos. Quiero cero, cero lag. Cero lag. ¿Ok? Hasta este momento ¿Todo claro? Perfecto. Ahora vamos aquí al apartado de efectos que está en la misma pestaña de sonidos y gráficos. Aquí está. Vámonos a efectos. A ver si me permite mi dedo. Ahí está. Efectos, muchachos. Una vez que estemos en este apartado, muchachos, lo que vamos a hacer en estilo de efectos que como pueden ver aquí en el videíto a la derecha tú puedes cambiar, mira, destello clásico, venga la clásica, anillo. Y estas cosas ya son, muchachos, ya... Ya es para que ver... Es estético, ¿saben? O sea, no es necesario que lo tengas aquí ya si tú quieres que los disparos o el impacto de bala sea de rayo, de así, mira, que lo caso. Esto te va a consumir... Mira, ¿qué es esto, hermano? Esto parece inclusive de un arma legendaria. No le pongas estas cosas si tú quieres que tu juego te corra bien. Ponle en sangre. Como te viene el juego, te viene en sangre, ponle en sangre, ¿ok? Y acá dice los efectos de impacto se amplían conforme cambia la distancia. Tú ponle no, ¿ok? Todo no. Hoy va a ser el video, el video del no, ¿ok? Acá no activamos nada, ¿ok? No activamos nada. Y aquí abajo que dice vibración por explosión. Por lo general el efecto está desactivado. Ya si tú quieres que te vibre el asunto, le pones sí, pero obviamente este video es para cero lag, entonces no ponemos explosión, ponemos no. Listo, ya está. Ahora vamos al siguiente apartado que es el apartado del sonido, muchachos. Aquí, ¿ok? Cuando estemos aquí lo que vamos a desactivar es el que dice volumen de efectos le vamos a poner no. Aquí. Por lo general está en sí, ¿ok? Tú le vas a colocar aquí en no. Y aquí abajo también que dice ¿dónde está? Volumen ambiental también no. ¿Qué es el volumen ambiental? Pues obviamente estamos hablando de esos sonidos que puede ser del viento, que puede ser a lo lejos, en fin, lo que el juego considere que es parte del ambiente le ponemos no, ¿ok? Porque eso créeme que sí te va a poner un poquito más de trabajo al recurso del celular poder reproducirlo bien. Entonces le ponemos no, no, ¿ok? Volumen de efectos no, volumen ambiental tampoco, ¿ok? Entonces ahora que estamos aquí ya todo ok, nos regresamos aquí al apartado del lobby inicial y aquí muchachos en la flechita aquí de la derecha hacia abajo obviamente están las descargas. Pero antes quiero hacerte recordar que cuando tú te instalas el juego el juego te dice ¿qué quieres? Los paquetes amigo dragón, por favor. ¿Tú quieres los paquetes de descarga de gráficos altos o bajos? Tú escoges los bajos. Tú te vas muchacho siempre, siempre hacia atrás, hacia abajo. No busques más, ¿ok? Estamos haciendo que el juego tenga cero lag, por favor, permíteme. Ahora aquí muchachos lo que sí te voy a recomendar es que seas consciente contigo mismo y que si no juegas para nada multijugador lo que vas a hacer es que te borres todos los mapas de MJ. Aquí arribita al costado de la tuerca hay la opción de un tacho de basura aquí tú puedes eliminar lo que tú quieras lo eliminas, ¿ok? Elimina todo, todo, todo hermano elimina todo. Bueno, yo tengo espacio por eso lo tengo descargado aunque no lo juegue, ¿ok? Tú bórralo todo hermano bórralo todo si quieres las armas también quédate con las armas por default los operadores hermano míralos a todos como bot si quieres, ¿ok? elimínalo todo y obviamente aquí están, ¿no? Los recursos de inicio de sesión sonido de calidad aquí también lo eliminamos todo, todo, todo pero los principales ya te los he dado al inicio entonces una vez que estemos aquí ¡ay! me estaba olvidando muchachos por último le vas otra vez a ajustes y antes cuando ya terminaste de hacer todo le vas igual a sonidos y gráficos bajas, bajas todo lo que puedas y al final vas a ver que dice carga previa de shader le vas a dar continuar ok, aquí a ver y le vas a dar en iniciar ¿ok? le vas a dar en iniciar lo que va a hacer es que obviamente el juego ya sobrecargue ciertos shaders para que a la hora de jugar no te sobrecargue ni haga un sobretrabajo tu dispositivo y lo que te va a mandar después que se termine este progreso va a ser de reiniciarlo y lo reinicias y todo fresh así que muchachos vas a reiniciar tu juego por si acaso te deslogueas vuelves a loguearte por si acaso y ya deberías tener mayor fluidez ahora mi celular es alta gama sin embargo a pesar de ser alta gama me sigue costando me sigue costando que juega o que no se sobrecaliente o que haya lag cuando mis gráficos están en altos o en muy altos así que muchachos esta es mi recomendación y ya saben si se portan bien mira el jueguito les regala cositas como esta no mentira eso si era otro chiste bueno muchachos espero que este video les haya ayudado de verdad compártelo con tus amigos que tienen este problema de lag y no olvides dejar tu poderoso like tu comentario para que yo pueda saber que te importó este contenido o te sirvió y nos vemos en un próximo ah suscríbete obviamente si eres nuevo suscríbete crack que te estoy esperando como siempre y nos vemos en un próximo videito chau chau chau